Fueron los propios vecinos los que dieron la alerta a la policía a las 2 de esta madrugada. Cuando los oficiales llegaron al sitio, confirmaron la muerte de dos jóvenes de 18 años. Ambos presentaban más de 5 impactos de bala. Al parecer dos hombres que estaban armados los interceptaron en la vía pública. Este homicidio ocurre en un sector del parque que hay varias ventas de drogas. Habían dos sujetos, dos personas ahí. Nosotros tuvimos que estuvieran drogándose, pero sí estaban en ese sector que lo que caracteriza a esa zona es esto. Aparentemente vienen otros dos sujetos a pie y les disparan sin mediar motivo alguno, aparentemente. Se está haciendo la investigación para ver qué es lo que sucede. Hacemos un poco el rastreo de la víctima para ver qué ocurre. La policía tiene pocas pistas de los sospechosos, pero se presume son de la zona. En el sitio recogieron más de 10 casquillos de bala. Gracias. 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 Gracias.